¡Manchego! ¡Manchego! ¡De Ciudad Real! Viva la afición, siente la ilusión, por nuestro Manchego. Viva este club, y la juventud, de color narco y azul. Adelante, adelante Manchego, adelante con tono de juego. Entusiasma tu fútbol, al estilo campeón. ¡Manchego! ¡Manchego! ¡De Ciudad Real! Nuestro nombre es, signo de hermandad, en toda la mancha. Deportividad, firme voluntad, y orgullo de ciudad. Adelante, adelante Manchego, adelante con tono de juego. Entusiasma tu fútbol, al estilo campeón. ¡Manchego! ¡Manchego! ¡De Ciudad Real! Nuestro nombre es, signo de hermandad, en toda la mancha. Deportividad, firme voluntad, y orgullo de ciudad. ¡Manchego! ¡Manchego! ¡De Ciudad Real!